Descubre los mejores productos Nenuco, Ana y Ona Nenuco. Me encanta mi muñeco bebé Nenuco, ¿damos un paseo? Es el compañero perfecto para mi hija pequeña, ya que es fácil de llevar gracias a su cuerpo blandito, y la mochila de porteo que viene incluida. Además, los accesorios hacen que jugar con él sea muy divertido. Es genial ver cómo mi pequeña se preocupa por su muñeco, lo cuida y juega a ser mamá. Este muñeco no solo es un juguete, también fomenta el desarrollo afectivo y emocional en los niños más pequeños. Definitivamente lo recomiendo para niños mayores de un año. Me encantó la muñeca Nenuco Cura Sana para jugar a los médicos con mi pequeña. Tiene unas tiritas de colores para curar heridas, y viene con un kit médico muy completo. Además, su tamaño es perfecto para que los niños puedan manipularla con facilidad. Es un juguete ideal para que los niños desarrollen su imaginación, y aprendan de manera divertida cómo cuidar de los demás. Lo recomiendo totalmente para niños y niñas mayores de 3 años. Mi hija ya no se separa de ella. Me encanta la muñeca Nenuco Peluquería Purpurina. Es una opción perfecta para los niños que les interesa el cabello y el maquillaje. La muñeca viene con herramientas para peinar y cortar el cabello, así que es muy divertido jugar con ella. Además, la purpurina le da un toque extra de diversión. Es perfecta para niños y niñas mayores de 3 años y estoy segura que les encantará. Me encanta la muñeca Nenuco Bebe y hace pipí de famosa. Es muy realista y divertida. Puedo darle de comer y después de un rato, simplemente aprieto su barriguita y hace pipí. Es genial. Además, el color rosa es muy lindo, y el tamaño es perfecto para mis manos. Los materiales son de alta calidad y muy resistentes. Es un juguete recomendable para cualquier niña que quiera jugar con muñecas. Me encanta que es exclusivo de Amazon, lo cual me asegura que estoy comprando un producto único y especial. He comprado la muñeca Baby Cool Mini Mía para mi sobrina y estoy encantada. Es muy llamativa por sus colores tropicales y sus accesorios de moda. El kit incluye dos camisetas, un tutú, unas gafas de sol y pendientes, además de un chupete que se puede quitar y poner. Es una muñeca pequeña que se puede llevar a cualquier parte, y a mi sobrina le encanta cambiarle la ropa y los complementos. La calidad es muy buena y los detalles están bien cuidados. Sin duda volvería a comprarla. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!